Ya no me cantes, tigara, que acabe tu son sonete, que tu canta tiene el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, luego no ando, vas tu muerte, marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distingue lo puedo, si en el fondo de las paredes, hay otro color más negro que el color de mis pasares. Baila 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 Baila